¡Buenos días, Tilly! ¡Qué bonito! ¡Ven! ¡Hola! ¡Hola, Mati! ¡Hola, el frijolito! ¿Quién está por aquí? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué estás haciendo a través de arriba de la cama? Es que a mí me gusta mucho esto de estar en la cama y de que me rasquen la pancita es lo mejor. ¡Qué bonito estás! ¡Hola, Tommy! ¡Hola, Tommy Tomasa! ¡Hola, Mati Matilda! ¡El frijolito! ¡Qué lindo estás! ¡Ven, Tilly! ¡Ven! ¡Hola, Tilly! ¡Hola, Tilly! ¡Ay! ¡Qué bonitos, amigos! ¡Que estamos teniendo un excelente día! ¡Hola, Charly! ¿Quieres hacer pipí? ¡Hola, Sandy! ¿Quieres hacer pipí, Charly? ¡Hola, Sandy! ¡Hola, Sandy! ¡Qué bonita! ¡Hola, Bellata! ¡Hola, Bellata! ¡Tápate los ojitos! ¡Que nadie te vea! ¡Tápate! ¡Ay! ¡Qué bonitos! ¡Vente, Charly! ¡Vente! ¡Ven, Tilly! ¡Ven, Charly! ¡Cuidado con la cola de Mati! ¡Ven, Charly! ¡Ven, Charly! ¡Ven, Charly! ¿No? ¿No quieren? un excelente día deseamos lo mejor para hoy hoy 6 de diciembre ahora sí cumplo años ahora sí cumplimos años verdad sandy saben que quiero de regalo de cumpleaños que se acaben los perritos de la calle que ya no sufran más perritos en la calle quisiera de regalo de cumpleaños que más personas se unieran a la causa de más personas salvarán más personas compartieron este tipo de vídeos más personas salvaron animales rescatar animales de verdad que ese sería mi mejor regalo de cumpleaños de toda la vida que ya no hay animalitos sufriendo que ya no hay animalitos abandonados hoy tenemos una misión vamos a ir a rescatar a un perrito de los de la mamá pastor belga y ese va a ser un excelente regalo de cumpleaños para mí salvar a otro más acuérdense que ya nada más quedan tres eran diez perritos y ya nada más quedan tres ahorita vamos a rescatar a otro lo vamos a llevar a una casa de adopción a una casa que lo quieren adoptar y he estado hablando bastante con el adoptante es un buen adoptante así que fíjese que también nosotros adoptantes para otros perritos pero como no se los llevo cuando ellos quieren se enojan y bueno pues no ser no son buenos adoptantes entonces pero este señor que se llama ausencio él y su familia me estaba hablando todos los días y hoy se va a poder hoy se va a poder si no haya podido ir por él pero ahorita vamos a ir por uno y eso va a ser un excelente regalo de cumpleaños para mí salvar a otro salvar a otro de la calle y mati ya no ha vomitado mati ya tiene 34 días sin vomitar excelente mati excelente también eso me hace muy feliz que todos tengan un excelente día y nos vemos ahorita en una aventura más del benji y sus amigos dónde está el benji vamos a ver dónde está el benji y les levanté ya saben directo a que me dieran un premio porque me gusta mucho oye no no estés arriba de él y sabes que al benji no le gusta que nadie lo toque no solo yo soy yo soy yo soy yo y tengan un buen día y bye